Como cada jueves, ya está con nosotros en Buenos Días, Janet Emanuel. Ella nos abre las puertas de su casa desde el Perú para compartir con nosotros estas recetas prácticas y naturales que se traducen en bienestar y en salud. Janet, buenos días, bienvenida. A yinyachu. A yinyachu era el idioma de los incas, que quiere decir buenos días, que sean realmente buenos. Además que nosotros nos beneficiamos con todo lo que ellos han descubierto y han puesto al servicio de la gente. Y quiero que el día de hoy, Janet, nos compartas estas recetas sobre cómo podemos prevenir o tratar la tos. Porque ahorita, cuando hay tantos cambios de clima, nos cae una lluviecita, el frío y el calor, terminamos con una gripe y un ataque de tos. ¿Qué podemos hacer? Sí, Mario, y es bien curioso, porque en la naturaleza existen superalimentos y plantas, no solamente para decirle adiós a la tos, como has dicho, sino que estas plantas y estos superalimentos actúan integralmente en nuestro organismo. Miren, yo voy a usar tres alimentos, superalimentos, que muy probablemente están en su cocina, en el diario, cuando hacemos comida, y también miel de abejas y limón, que son fundamentales. Por ejemplo, acá tenemos la cebolla, vamos a utilizar cebolla, vamos a utilizar ajos y rabanitos. En Venezuela le dicen rabanitos o rábanos. Se le conoce como rabanos, ajá. Como rabanos, ¿no? Se cocina aquí con mucha facilidad en los supermercados. Exactamente, en todo sitio, porque en realidad son parte de nuestra alimentación. En el Perú somos más cariñosos y le decimos rabanitos a los rabanos. Nadie va a decir raban, nosotros somos los rabanitos. Bueno, miren la particularidad de estos alimentos. Los tres tienen un ligero picante. ¿Te parece a ti, sí, eso mismo, Marjorie? Sí, sí, totalmente, y por casualidad no hay un ajo por ahí, porque siempre recomiendan también en estas recetas ajo. Claro, era cebolla, ajos y rabanitos. Sacaste el diente de ajo peladito. Ok. Esos tres alimentos son ligeramente picantes, y la particularidad es que el alimento picante descongestiona todo nuestro organismo. Entonces, lo primero que cuando tú tienes un resfriado o tos, probablemente lo que vas a sentir es una sensación de ahogamiento. Si consumes estos alimentos ligeramente picantes, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer que se descongestione todo el sistema respiratorio, pero también se van a descongestionar tus articulaciones. El cerebro se va a descongestionar de los malos pensamientos. Van a haber conexiones positivas. Miren qué importante tener alimentos picantes. Ahí podríamos considerar, no sé, ¿hay rocoto en Venezuela? Eso es un picante. Es bien picante. Sí, sí, sí. Los rocotos, esos también son una maravilla. Pero acá como vamos a hacer una receta para toda la familia, no pongo rocoto porque los chiquitos, los niños y niñas no comen rocoto. Es lo que te quiero preguntar. ¿Cuál es el toque, el secreto que tú le das a esta receta para podérselo posteriormente dar a los niños? Le vamos a agregar la miel y el agüita en que preparemos. Esa va a ser la diferencia, ¿ya? Entonces, las cebollas, entre más roja o morada, mejor. Porque la blanca no es buena para estos casos. Porque no tiene ese picantón, no es fuerte. La cebolla que es fuerte, que te va a ayudar a aliviar los males, toda descongestionar, a que tus articulaciones estén bien. Pero sobre todo ese sistema respiratorio en perfecto estado es la cebolla roja o la más morada que encuentres. Siempre escoge esa cebolla. Recuerda también que la cebolla va a ayudar a sacar la flema. De todos los alimentos es probablemente el que más te ayude a botar la flema. Va a aliviar la tos en todo momento y va a ayudar definitivamente a que los pulmones se pongan fuertes y a descongestionar todo aquello que esté congestionado, repito. Luego vienen los rábanos. Los rábanos son un alimento bien importante e interesante. Primero, porque actúan de forma integral sobre nuestro organismo. ¿Y qué hacen? Alejan los virus y bacterias, al igual que el ajo, que la cebolla, porque generalmente vienen las bacterias, los virus y nos atacan, ¿no? Entonces, estos tres alimentos alejan virus, bacterios, virus, bacterias, hongos y también parásitos. Todos los tres alimentos tienen esa característica. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre cada uno? Que la cebolla va a ayudar de manera especial a descongestionar el sistema respiratorio. El ajo es más potente en el momento de actuar contra los virus y las bacterias, más que la cebolla. Y en el caso del rábano, actúa integralmente sobre nuestro organismo, no solo para descongestionar, sino también como antiinflamatorio. Y ojo, recuerden siempre, tienes mal de la tiroides, les digo esto y aparte, el rábano con vinagre de manzana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo consumirlos? Porque a veces decimos, hay que te digo el sabor. A mí me parecen deliciosos. Deliciosos, de verdad. Y es que me han acostumbrado desde niña a consumir. Entonces, cuando tú eres mamá o papá, recuerda esas tonterías de que feo, no me gustan, que a ti no te gustan, no quiere decir que no les va a gustar a tus hijos. Ahora, cuando... Acostumbras desde niño a consumir. ¿Qué me decía Marjorie? Cuando compramos este tipo de productos en la calle, por ejemplo, tienen como un toquecito de menta que le mejore el sabor. Si nosotros queremos darle más sabor... Claro. Ahora, acá está la menta. ¿Puedes recomendar la menta? Claro, ahora vas a ver, vas a ver. Ya, ¿qué hacemos primero? En un depósito, yo rallé, rallé esta maravilla, el rabanito, rallé la cebolla y el ajo lo machaqué y luego lo rallé. Porque siempre es importante que el ajo, que en el ajo brote el olor. Ese olor que a muchas personas les parece horrible, no, hay que hacer que brote el olor del ajo. Eso es lo que nos cura. Ya desde que... Entre el olor ya no se está limpiando las fosas nasales, se está limpiando el medio ambiente. Entonces, nada decir que el olor del ajo es malo, nada. Y solución es la menta, la zanahoria, una manzana. Entonces, le voy a echar... Yo con mi mano... ¿Saben por qué? Porque a mí me gusta usar las manos. Porque las manos tienen vida, las manos tienen energía. Entonces, cuando tú utilizas tus manos bien limpias, le estás dando energía a los alimentos. Entonces, le vamos a echar un buen pocotón de rábano o rabanito rallado. Generoso. Luego, el ajo, el ajo sí se me va a caer porque es bien aguado. Entonces, ahí voy a usar cuchara. Ok. Ya. Miren, miren. Ahí también. Bien, con cariño. Diciendo, esto me va a curar muy bien. Esto pueden preparar la cantidad que quieran porque esto lo pueden tener por 15 días, 20 días. Y acá el ajito. El ajito que lo machaqué y luego lo rallé. Miren. El ajo, ¿cuánto? Cuanto tú puedas soportar el sabor del ajo. Los tres sabores son fuertes. Pero el ajo es el más fuerte, es el que domina. Yo le voy a echar una cucharadita y media. Le puedes echar menos para comenzar a preparar y que la gente empiece a asimilar el sabor. Entonces, ¿ahora qué le voy a echar? Esta maravilla, que es la miel de abejas, que para variar no abre. Por favor, ¿quién me ayuda a abrirla? Janet, cuéntanos algo. Esto, cuando ya tenemos la gripe declarada, que nos apareció, ¿con qué frecuencia deberíamos consumirlo? Y de manera preventiva. ¿También podemos, por ejemplo, consumir una cucharada diaria de esto que preparaste, de esta receta? Mira, qué importante. Eso es lo fundamental. Pre-ve-ni-r. Y tú previenes, no esperando que venga la enfermedad, sino previenes haciendo, consumiendo y preparando todas estas recetas caseras. Y las enfermedades se van a alejar realmente. La miel de abejas, miren, esta miel de abejas es buenísima. En el caso de esta miel de abejas, viene de la Amazonía. Entonces, tiene un poder maravilloso porque no hay pesticidas, no hay nada. Y esta miel de abejas es la salvación para todo nuestro sistema. Recuerden que el hígado almacena la miel de abejas cuando has consumido mucho y luego la va liberando y la libera hasta el cerebro para que seas más inteligente. Y esa onda natura, además del corazón de esos bosques, qué más natural que eso, qué rico. Porque a veces uno compra la miel de abejas y termina convertida en una pasta convertida en pura azúcar. Y una locura. Además, recuerden que la miel no puede ser calentada a más de 60 grados. Porque si se calienta a más de 60 grados, ya no tiene las propiedades. Y miren cómo quedó esta maravilla deliciosa, riquísima. Y yo la dejo reposar más o menos, más o menos, lo muevo bien. Miren, se va formando como una cremita. Y la dejo reposar por lo menos una noche a la luz de la luna. Y usted dirá que la llané que es romántica que a la luz de la luna. No, no es románticismo. Es, ¿sabes qué? Que la luna actúa energéticamente sobre todos los elementos vivos de la tierra. Y todo lo que hemos utilizado son alimentos vivos. Elementos y alimentos. Estos son alimentos vivos y la miel es otro superalimento vivo. ¿Qué va a ser la luz de la luna? La luna va a extraer todos los complejos biológicos activos, es decir, todos los ingredientes que tienen esta poderosa, porque es súper poderosa combinación. Y va a estar lista para que la consumamos al día siguiente y los días subsiguientes. Yo aquí, no la voy a utilizar ahora esto, porque acá lo tengo. Ya la preparé. Esto anoche y anteanoche lo dejé dos días a la luz de la luna. Miren, cambió un poco el color, ligeramente, y ya se juntó más con todos los ingredientes. Entonces, ¿qué le agrego ahora? Miren, le puedo agregar acá directamente el limón, pero yo creo que no, porque el limón debe ser fresco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. En la tacita le echo a casa. ¿Qué me hablabas de qué me hablabas, querida Marjorie? De la... Janet, yo te hablaba antes del ajo y la menta. No sé si lo tienes por ahí, la mentita. Ahí está la menta. Y quisiera que nos hablaras sobre si recomiendas guardarlo posteriormente en un recipiente de vidrio. ¿Mantiene mejor las propiedades de esta preparación? Totalmente, totalmente. No necesitas poner al refrigerador. La miel nunca se debe poner al refrigerador, nunca. Entonces, este preparado, recuerden... Oye, les cuento un chisme. Hace unos 60, 70 años, se encontró unas vasijas inmensas en Egipto, que tenían probablemente más de 5.000 años, todas de miel. La miel estaba en perfecto estado y los alimentos que estaban dentro de estas vasijas estaban en perfecto estado. Es decir, la miel es un conservante natural ideal. Por lo tanto, esto no va al refrigerador. Nunca la miel va al refrigerador y va a conservar todas las propiedades del ajo, cebolla y rabanitos. Entonces, acá teníamos la mentita en agua caliente, leche. La menta, como es hojitas delgadas, no necesita hacer servir, sino reposar. Entonces, yo le echo acá. Miren ustedes, esto huele delicioso y el sabor es riquísimo. Acá le echo una cucharadita. Esto ya dependerá, si ustedes quieren más fuerte, menos fuerte, van probando. En el caso de los niños, le echan media cucharadita hasta que se acostumbre. Entonces, yo voy a probar acá porque le tendría que echar el limón. Espérense. Janet, yo recuerdo que mi mamá, cuando teníamos esa tos copiosa que te ahoga, que no te deja dormir en toda la noche, nos daba una cucharada de miel. Y a mí eso siempre se me quedó. ¿La miel tiene esa función? ¿Te quita esa carraspera? Totalmente. Y si es miel con huevo, con huevo batido, mucho mejor. Entonces, miren, acá esta maravilla ya está listita. Pero si yo le quisiera dar más sabor aún, ¿qué hago? Le echo el limoncito. El limón no solamente le va a dar sabor, sino que el limón tiene vitamina C. Miren, qué rico. Uy, qué rico. Ahí, claro, es una delicia, de verdad. Y la menta cubre un poco el sabor de nuestro ajo, cebolla y rabanito. Vamos a probar de nuevo. Salud, Mariori. Salud. Una vez que ya tenemos lista la preparación, ¿la debemos tomar en ayunas, después de las comidas? ¿Qué recomiendas tú? Mira, en todo momento. Hay una cosa bien, bien importante. Esto no es la medicina convencional que tiene que tomarse en horas. Estos son alimentos. Alimentos que te nutren y alimentos que te curan y sanan. Entonces, en cualquier momento. Pero si yo amanecí con congestión, con gripe, todo, en la mañanita rapidito es tomar. Oye, así no creas, me ha refrescado un montón la garganta. Es una maravilla. Voy a tomar otro poquito. No, y ahorita que estamos con este cambio de clima, que se acerca la Navidad, pues ayuda muchísimo porque ya lo tenemos en casa, lo podemos tomar de manera preventiva. Y así no nos arruina en las fiestas el tema de tener una gripe, un atojo, un dolor de garganta. Y sabes que otra cosa, en las noches también tómalo. Y ahí, mira, pero eso ya es para personas grandes, no para niños. Ahí calientas un poquito de vino y le echas este preparado y miel de abejas. Y vas a ver que vas a descansar muy bien. Quizá te va a hacer transpirar un poquito, pero ahí estás botando las toxinas. En la noche, si estás con gente, siempre un poquito de vinito y te tomas con eso, le echas esto, que tiene miel de abejas, ajo, cebolla, rabanito, y le agregas un poquito de limón y es una delicia. Entonces, este preparado en cualquier momento del día. Y entre más congestionada esté, más veces. Si no tengo nada, lo tomo también. Lo puedo tomar en la mañana, en la tarde o en la noche. Y va a ser muy bienvenido, porque además está limpiando todo mi organismo. Janet, me encanta que toda esta preparación tiene múltiples propiedades. Es decir, ataca todo de manera integral. Pero hay una realidad, que es el estrés, que muchas veces nos hace caer en gripes de manera repetitiva. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué otras recetas o qué otros consejos nos puedes dar que nos ayude a relajarnos por las noches y a controlar el estrés? Ya. Mira, ¿sabes qué? Es bien importante saber que tanto el ajo, la cebolla y el rabanito actúan a nivel del cerebro. Ayudan a que nuestras células del cerebro, los neurotransmisores, se conecten mejor. Entonces, eso te va a dar buen ánimo. Pero nosotros en el Perú y ahora ya en Venezuela tenemos la maca. La maca, yo le podría agregar una cucharada de maca, si es que tengo en harina, o tomar mis cápsulas de maca, por ejemplo. Y la maca, ¿qué va a hacer? La maca va a reforzar todo tu sistema inmunológico. La maca es un alimento adaptógeno. Muy pocos alimentos en el mundo son adaptógenos. ¿Por qué? Porque la maca ingresa a tu cuerpo y actúa a donde tiene que actuar. Por ejemplo, si tú es estresado, va a actuar sobre el cerebro. Si tú estás débil de los pulmones, te va a poner fuerte los pulmones. Si estás con la digestión que no está bien, pues maca también. La maca es fabulosa. Pero hay otras plantas que te ayudan a relajar con las cuales tú podrías tomar también este preparado. Que es la salvia, el toronjil, el romero, son bienvenidos para tomar como plantas relajantes. Inclusive, y por supuesto, la misma manzanilla. La manzanilla también tiene poderes buenísimos. Y yo no sé si hay valeriana. ¿Hay valeriana en Venezuela? Sí, sí, sí. Claro, cómo no. Porque sabes qué pasa, que en muchos sitios la valeriana se ha depredado tanto que ya no crece. Entonces, está siendo protegido en muchos países. La valeriana también es un gran relajante. Y con tu maquita y este preparado, estás cañón para prevenir. Y si te va a ir la tos, los pulmones van a estar fuertes y tú vas a estar muy bien. Janet, yo me imagino que tú nunca te enfermas, ¿verdad? No, sí me enfermo, claro. Pero sales así, rapidito. Parece que no me enfermara. ¿Sabes qué? ¿Yo de qué me enfermo? ¿De qué? Generalmente, se me da histérica, en verdad. Entonces, hago rabia cuando no salen las cosas como yo quiero. Y ahí me empieza mucho a doler el estómago. Yo he tenido úlceras. Úlceras recontra sangrantes. Y yo me las curé con uña de gato. Y con aceite de copa y de sangre de grado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tomo, ¿se acuerdan que un día les hablé de la papa esta que se llama Tokosh? Esa es una maravilla y me ayuda mucho. Y también consumo maca y moringa, bastante. Entonces, ahí, más que nada son episodios de rabia lo que tengo. Pero Dios ha permitido que, por ejemplo, yo casi nunca voy al hospital, casi nunca, de verdad. Y de verdad, sí, me enfermo poco. Me enfermo muy poco. Pero mi barriga sí es mi mal porque empieza a doler. Porque dicen que nuestro segundo cerebro está en la barriga, en el estómago. No, y que todos tenemos una debilidad. Pero qué bueno que utilizando todos estos conocimientos y estos productos naturales, tú puedas no solamente prevenir, sino que has tratado de una manera saludable todo esto. Porque todo lo que tú recomiendas, los productos naturales no tienen efectos secundarios. Mira, en verdad, cada cuerpo es diferente, Marjorie. Entonces, en forma general, no tienen efectos secundarios. Pero hay personas que son muy nerviosas y tienen miedo de tomar una cosa, de tomar otra cosa, y eso ya debilita su sistema inmunológico y le echan la culpa al remedio natural porque no creían en eso. Pero la evidencia es que el 80% de medicinas han venido de las plantas medicinales y de los superalimentos. Eso quiere decir que sí curan. Luego, también la evidencia demuestra que durante miles de años venimos utilizando estos remedios caseros. Lo que pasa es que después del COVID se han puesto de moda de nuevo, lo cual ha sido una bendición. Porque la gente tenía que buscar cómo curarse y ahí recurrimos a nuestra memoria colectiva. Y todos en nuestras casas alguna vez hemos tomado un mate, se nos ha dicho que la cebolla servía para esto, que el ajo servía para aquello, que esta planta era buena para esto. Hemos recuperado eso y hemos dado valor a nuestra salud. Y la salud tiene el mejor aliado en la naturaleza porque somos vida. Todo esto que hay acá es vida. Janet, gracias por acompañarnos el día de hoy con toda esta información que me encanta porque tiene que ver con las recetas que a nosotros nos transmitía nuestra abuelita. Esto del tecito de torangil, de la cebolla, las propiedades del ajo, la sábila incluso, para sanar tantas cosas. Así que estamos contentos de que hayas compartido esta receta natural. Muy propicia en esta época de Navidad para poner a raya el tema de la tos, las gripes, las enfermedades. Un abrazo para ti. Y disfrutar de las fiestas. Así es, y disfrutar de las fiestas en familia sin el temor de estar contagiando a nadie. Así es que esta abuela les desea lo mejor. Un beso, gracias por acompañarnos. Un abrazo grande. Un beso. Un beso, que llegue directo hasta Perú. Un abrazo. Era Janet Emanuel, ella es herbolaria y nos habla el día de hoy acerca de todas estas recetas prácticas que podemos poner en nuestro día a día.